Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, siguiendo sus atributos como Madre, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia. Se saluda María también como Virgen Prudentísima, Virgen Clemente. Las prerrogativas de Nuestra Señora son representadas por imágenes o símbolos, espejo de justicia, trono de sabiduría. Se le exaltan sus relaciones con la Iglesia, militante, salió de los enfermos, auxilio de los cristianos. Y luego la gloria de la Iglesia triunfante, como reina de los ángeles, reina de los patriarcas, de los profetas. Veremos así que son muchos y todos ellos magníficos y gloriosos los títulos que la Iglesia da a la Madre de Dios. Vamos a ir contemplando a lo largo del mes de María, cada una de ellas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Somos Pasos del Creyente, tu nuevo canal católico. Seguinos, suscríbete.